Atención, alerta, aquí está, DJ César, la excelencia en mezclas. All day today, all night tonight, all day today, all night tonight. Hey, bebé, estás claro que esto suena brutal, ok, suéltalo. Lo bueno de esta música es que no me recuerda a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, lo único malo es que cuando la escucho quiero, quiero, estamos ready. Lo bueno de esta música es que no me recuerda a nadie, a nadie, a nadie, lo único malo es que no me recuerda a nadie. ¡Oh! ¡Wow! Para que sufran Meclando en versión Electro V.J. César La Excelencia en Mezcla Gonzalo La Excelencia en Mezcla V.J. César La Excelencia en Mezcla La Excelencia en Mezcla V.J. César La Excelencia en Mezcla V.J. César La Excelencia en Mezcla La Excelencia en Mezcla La Excelencia en Mezcla La Excelencia en Mezcla Mezcla, bien perfeccionada, bitidez y claridad Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César Al estilo de DJ César Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César Al estilo de DJ César Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Bórralo Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas Al estilo de DJ César, la excelencia en mezclas ¡Escata! DJ César, la excelencia en mezclas Música DJ César, la excelencia en mezclas Uff, wow Música 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 Música